Voy a hacer un lleno total en tu parque zonal Si falla la bulla y batalla campal Mi gente se achora si sale algo mal Te tumban en kioscos de brama y cristal En Lima la flaca, en Jamaica la yal Aquí o en la China la rumba es igual Mi gente respeta su tierra natal Como al general de la family Y cari digo las mujeres que lo muevan así Si ellas no pueden que vengan donde mi Si te portas mal yo miré sobre ti Sírveme esa papa y échale harto ají Yo soy un root boy achorao como Taz Si hablamos de altura te juego en la paz Dibuja con reglos, saca tu compás Bocón no hagas lineas si no eres capaz Lo hago a los abarrans como en Team Ali O lo hago a los cuti-rans como en Limba y Limb Igual te voy a parar en rap, blam, ragamo fin Y sin tener que apantallarlo con un bling bling Yo voy a soñar y relatar en mi historia sin fin Por más que parezca vulgar como Toe Machin Que es un chaval o un luchador si no está en el ring Voy a llevarle su porción como en Burre King No sabe la clave, ¿qué pasa compáres? Sonamo en parlantes y en auriculares No somos estatales ni particulares Tenemos un flow de la conmuamares No sabe la clave, ¿qué pasa compáres? Sonamo en parlantes y en auriculares No somos estatales ni particulares Tenemos un flow de la conmuamares Llegó tu padrino, chambelán del quino Soy el que intervino y mató a tu vecino La letra combino y sale esta chonfaina La vaina que traina, busqué en Puerto Rico En Perú no aplico, ¿cómo es que te explico? Que cuando doy pico, tu germa es lubrico No miro te ilustré y todo lo tuyo es de pain Si tú eres cachuca, yo soy curco, ven Dirí que es la ley, aquí en capital Yo tengo capilla y una catedral Conquisto las nachas en instrumental Y a tu germa la dejo porque es federal Mi letra está rica como chica de Pantene Niñas se impresionan con mi flow que se entretienen Yo soy tu taita mami, a mi nadie me destiere No tengo una chamba, ya les me vaciere Me lo panta, pantoja, me empujo a colocha Aquel que se enoja, le parto la mocha Soy ese que encaja todo lo que apunta El que rima, baja y la gente pregunta No aguanta, soy el que te espanta cuando canta El que toma ron y fuma planta El rompe garganta El que huele diablos a la santa Se quedó, tu prima se levanta Yo, pa' los que no entiendan lo que digo No, a tanda te daré de tanta shade in to brain Te quemaste el techo así que no más Ok, that's good time Cada vez que tiro la onda te chaca y se nota Este man en cada encuentro en una te la anota Quítate la falta, ponte lumba y afronta Que el arrugador es soledad de la rosca Viste en quien comanda tu zona Puse y verás tu estúpido A mi gran music que va pa'l public Falla, falla, boning Qué mala manera Pate la femina Que ahí llegó el achorao y tazao No sabe la clave, qué pasa compáre Sonamo en parlantes y en auriculares No somos estatales ni particulares Tenemos un flow de la coto mamá No sabe la clave, qué pasa compáre Sonamo en parlantes y en auriculares No somos estatales ni particulares Tenemos un flow de la coto mamá Hay la gente que opina Dicen kiwina Que aquí la fan siempre son mandarina Que, 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 que manda Tiene oficina en la esquina Que esta punta gruesa es mejor que la punta fina Vaya pa'l callao y vaya pagando china Vaya donde vaya y falle nunca se orina Búscate madrina pero una guancaína Con una jata son un cerro en la molina Que habla en la legal eso pa' nada mal Con mi botellón de ron y mi caje va al mal Aunque el rival va a jalar la línea de cal General viene a jugarla de igual a igual Cuando escuches la voz te mando que sales Sé que perece que vendí ese tamales Habla bonito que somos originales Nos mandan hasta los colegios estatales Yo aquí sí te prendí, va de mí pa' ti El que merde la salsa con harto ají Aquí es el macho el que pone lo punaní Y no un bizcocho dulzón con ajonjolí ¿Qué aman? ¿Yan guan guayno y no módico? Humo de rimas Fruitwise cargan pop en la parada Ya ve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!